¡Suscríbete! Si aún no me conoces, en mi canal puedes encontrar variedad de cosas como por ejemplo, puedes encontrar blogs familiares, recetitas, consejos para mamás, tips de belleza en algunas ocasiones. Así que te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho para que seas parte de la diversión. Y como puedes ver por el título del video, hoy le voy a platicar un poco sobre cómo he combatido el acné y lo que me ha ayudado para curar el acné que a mí me ha agobiado por bastante tiempo. Este video es en colaboración con mi amigo Yasmany. Él también va a hacer su video en el cual les va a contar su historia de cómo él combatió el acné. Quizás tenemos tipos de acné diferentes, entonces quizás la historia de él también te sirve como puede servirte la mía. Uno nunca sabe, ¿verdad? Así que te invito a ver su video para que descubras cómo él combatió el acné. Y bueno amigos, antes de continuar con el video de la historia del acné, quiero compartirles rapidito, rapidito mi rutina de limpieza, de cómo yo comienzo mi día o termino mi día para combatir el acné porque creo que la limpieza es súper importante para tener un rostro limpio y sano. Ok, así que continúa viendo el video para que descubras cómo yo combato mi acné con mi rutina de limpieza. Lo primero que realizo durante mi limpieza facial es remover el maquillaje que pueda tener en mi rostro y para eso utilizo aceite de coco. Me encanta porque es una alternativa bastante económica, natural y al mismo tiempo ayuda a hidratar mi rostro. Me doy masajes en el rostro incluyendo mis pestañas y con una toallita mojada con agua tibia remuevo todo el maquillaje. Después de esto con ayuda de mi cepillo o limpiador facial Beauty 360 comienzo a aplicarme el gel limpiador para el rostro. Este es medicado y es especial para combatir el acné. Con la ayuda de una toallita mojada con agua fría especial para lavar mi rostro elimino el exceso de limpiador. Al final enjuago mi rostro con agua limpia y dejo secar al aire libre. Agrego unas gotas del tónico medicado contra el acné en una bolita de algodón y aplico únicamente en las áreas que mi rostro se ve afectado por el acné. Ya para finalizar aplico el tratamiento que elimina las bacterias y evita los nuevos brotes únicamente donde tiende a salirme nuevo acné. Ok my beautiful friends, espero que mi rutina de limpieza haya sido de tu ayuda. Ahora déjame contarte un poco de cómo comenzó el acné, cómo poco a poco fui descubriendo que era un acné hormonal y quístico y no era un acné común y corriente que se cura pues solo y los pasos que hice para que esto fuera arreglándose. Espero que mi historia te sirva de algo. Gracias por estar aquí. Y bueno, voy a comenzar por contarles que yo en la adolescencia padecí un poquito de acné. Era un acné, no era complicado como el que tuve recientemente, pero sí era un acné que me salía de vez en cuando. No me considero una persona que he tenido mi rostro limpio nunca. Sin embargo tampoco un problema de acné severo, ok. Mi acné severo comenzó cuando yo di a luz a mi primera hija y después paró un poco y volvió a comenzarme de una manera aún más, más, más traumática cuando nació mi segundo hijo. Eso se debe a que mi acné ha sido diagnosticado como un acné hormonal. No es un acné que se trata de que comiste algo o de que no te limpiaste la cara. No, sino de que es un acné que viene interno. Es un acné, es como una respuesta a mis cambios hormonales. Sí, suena curioso, ¿verdad? Pero es como cuando tenemos los síntomas premenstruales y sentimos que estamos de malas. Así es el acné que yo padezco. El acné que yo padezco es como una respuesta a cómo estoy yo hormonalmente. Lo que yo notaba era cuando yo estaba ovulando yo tenía unos brotes de acné extremos mucho peores que cuando iba a tener mi periodo menstrual, ok. Mis problemas hormonales comenzaron cuando yo me embaracé de mi primera hija. Todo salió normal, pero después al segundo embarazo fue pérdida y al tercer embarazo fue pérdida. Lo cual a través de estudios se pudo diagnosticar que yo tenía un desbalance hormonal. Entonces cuando me embarazo de mi cuarto bebé, por así decirlo, Nathan, me recetan hormonas. Esas hormonas eran súper importantes para mantener el embarazo fuera de riesgo. Pero al tomar esas hormonas, cuando el bebé nace, todo normal, pero ya cuando empiezo a quitarles el pecho, empiezas eso así como que un cambio súper grande en mi cuerpo, especialmente hormonal, que me ocasiona tener severos brotes de acné. Y cuando yo me refiero a severos brotes de acné, me refiero a un acné grandote, doloroso, que si tú tratas de exprimirlo no le sale nada hasta después de varios días que ya prácticamente ha estado ahí y se pone rojo, contento que lo toques, se hincha. De ese tipo de acné tenía yo. Un acné que si lo tocabas o te acostabas encima de él, despertabas porque te dolía tanto. Ese era el tipo de acné que yo padecía. Entonces, nació Nathan y todo estuvo bien. Y tenía ese brote de acné. Pero, ya saben, por cosas del destino me volví a embarazar de Oli, que es mi tercera hija. Entonces, durante el embarazo yo no tuve ningún problema de acné. Y yo en mis embarazos jamás tuve problemas de acné. Entonces, lo cual determinaba que si era así como algo hormonal porque nunca tuve problemas. Entonces, pero nace Oli nuevamente y como a los 6, 7 meses regresa el problema de acné completamente así al full y mucho más grave que cuando había dado luz a Nathan. Entonces, yo, pues no sé, yo siempre cada mes esperaba que mejorara porque yo decía, bueno, las hormonas del embarazo van a irse exhaliendo. Todavía pasaron, apenas se han pasado 9 meses. Ya ven lo que dicen que si dura 9 meses el bebé en estar, pues otros 9 meses tu cuerpo en recuperarse. Pero nada, amigos, no se me recuperaba. Yo probé de todo. Probé todo lo que me han dicho. Yo he hecho el aceite de té de árbol. Probé plátano, cáscara de plátano. Probé todas las cosas naturales habidas y por haber. Todas las cosas naturales habidas y por haber. Yo, amigo, yo las probé. Yo no permitía que mi cara permaneciera sucia. Me la lavaba hasta 2, 3 veces al día. Y no se me quitaba. Fue cuando yo me di cuenta que el acné que yo padecía no era causado por mi rutina de limpieza. Probé también hacer una eliminación de comidas, de diferentes comidas, en dietas estrictas para saber si era el problema, pero ni aún así se me quitaba. Ya cansada de probar todo My Beautiful Friends, pues me decido ir al dermatólogo, ¿verdad? Porque uno siempre piensa que hay algo que uno puede hacer, ¿verdad? No lo acepta. Pues entonces decidí ir al dermatólogo. Y obviamente, lo primero que le conté fue la diferencia entre estar embarazada y no estar embarazada. Que en el embarazo yo no padecía acné y todo eso, ellos comenzaron a derivar que era un acné hormonal. Entonces me empezaron a ofrecer diferentes tipos de tratamientos. Y el primero fue hormonas. Las hormonas prácticamente son las pastillas anticonceptivas. Y me ofrecieron una crema llamada Ciana, ¿ok? Entonces me recetan las pastillas anticonceptivas y la cremita esta del ungüento llamado Ciana, que este ungüento es vendido por receta médica únicamente. Entonces, con mi ese tratamiento, lo que sí me aclararon muy bien fue que las pastillas anticonceptivas iban a durar un buen tiempo en funcionar porque tienen que regular mis hormonas y también la crema, que no iba a ser de la noche a la mañana. Y pues yo lo intenté, amigos. Yo... Oh, ¿y saben qué me recetaron? También me recetaron antibióticos. Los antibióticos solo los tomé como por aproximadamente un mes. En realidad, yo no sentí que los antibióticos me hubiesen ayudado mucho. Siento que un poquito sí a limpiar mi rostro, pero no en el problema interno, ¿ok? Entonces, con ese tratamiento, una de las cosas importantes que les quiero mencionar fue que un día yo ya cansaba de mi problema de acné porque yo me veía al espejo, amigos, y es terrible verte unos brotes o sea, porque no eran como que me salía uno, dos, me salían tres, cuatro juntos así tres, cuatro juntos acá, otros acá, otros acá. O sea, por todos lados yo tenía acné. Y no se me acababan de sonar esos cuando yo tenía otros acá. Entonces, yo me desesperaba. Yo me sentía mal a veces, amigos, porque obviamente no es algo que uno ame, ¿verdad? No es como algo que uno siente orgulloso. Obviamente yo me aceptaba y decía, bueno, algún día tiene que curarse, pero sí me sentía mal. Entonces, un día yo cansada le dije, ¿sabes qué, señor? Yo, la verdad, yo estoy cansada, el señor, el señor, mi señor. Y le dije, ¿sabes qué? Yo estoy cansada. Yo sé que tú eres todopoderoso, eres milagroso. Y yo sé que quizás estoy pidiendo una cosa que, pues, es irrelevante a tantas peticiones que tiene todo el mundo de cosas tan importantes. Pero quiero que sepas que este acné me frustra, me deprime. Te pongo en tus manos esta situación y yo sé que tú vas a hacer la obra. Yo lo puse en las manos del señor. El día que yo comencé a tomarme mi tratamiento, yo dije, señor, yo te dejo esto en tus manos porque yo no puedo con esto, ¿ok? Entonces, se quedó en las manos del señor, mi miro y por favor. Pasaron meses y yo sentía como que no me estaba funcionando. Pero después como de dos, tres meses comencé a ver, de tomarme el anticonceptivo todos los días, comencé a ver un poquito de cambio. Como a los cuatro meses más o menos, amigos, comencé que ya los brotes ya no eran tan, tan, ¿cómo les puedo decir? Ya no eran tan grandes. Me salía uno o dos. Ya no me salían tres, cuatro juntos o hasta cinco. Ya no eran tan dolorosos. Como al quinto mes, este, mientras andaba yo en la farmacia, dije, ¡ah! Yo necesito un tratamiento para lavar mi rostro. Porque yo estaba usando que, este, cositas que me recomendaban, pero que yo no veía a cambio. Pero yo probé tantos productos para el acné que decía, ¡uh! A lo mejor me va a funcionar. Pero estando por ahí en la farmacia, vi un producto que me llamó mucho la atención. Se llama Effaclar. Y yo se los he dicho hace mucho tiempo que yo usé ese producto. Les juro que en este video no me está pagando absolutamente nadie, my beautiful friends. Yo se lo hago con cariño, de verdad, con mucha honestidad y sinceridad, amigos. Estoy siendo 100% sincera con ustedes y honesta. A mí nadie me está pagando por hacer este video. Ustedes han sido parte del proceso de cómo he batallado con el acné y cómo poco a poco hemos librado la batalla, ¿ok? Así que no tengo por qué mentirles y nadie me está pagando. A mí siempre me ha parecido que los productos franceses son productos muy buenos. No sé por qué, especialmente los que son para el rostro. Y yo dije, ¡uh! Bueno, voy a probarlo. Yo vi que tenían un paquetito que era para 30 días exactamente. Y dije, bueno, voy a probarlo, no pierdo nada, que son 30 días. Sigo los pasos. Y para mi suerte, my beautiful friends, y por la gracia de Dios, ese producto sí me funcionó. Como a la semana yo empecé a ver un cambio en mi rostro. O sea, porque yo ya estaba viendo el cambio de cómo ya me estaba funcionando lo que estaba haciendo. Pero cuando comencé esto junto con lo demás, siento que el giro fue como de 180 grados, por así decirlo. Empecé a ver que comencé a sanar mucho, mucho más rápido. El Effacler es un producto de tres pasos. Es el gel para lavar la cara, es el tónico para desinfectar, y luego está la cremita para combatir los granitos. Y la verdad, a mí me ha encantado, amigos. Este producto lo venden en las farmacias, también lo venden en Amazon. Les voy a poner el link aquí abajo. De hecho, les voy a poner el link abajo de todos los productos que yo utilice, que yo utilice ahora en mi rutina contra el acné. Entonces, mientras estaba yo en la farmacia, ya en conjunto los productos, lo que hacía yo era que por las mañanas usaba el set completo de Effacler. Y por la tarde, quitaba la cremita y usaba la que tenía que usar, la crema siana. La crema siana solo se puede utilizar por la noche, porque así puede causar oscurecimiento en la piel. Es importante que por las mañanas uno se lave el rostro y se la quite completamente para que no queden residuos de esta. Otras cosas que noté, amigos, fue una cosa tremenda. Cuando yo estaba batallando contra el acné, que se me empezó a quitar, empiezo yo, decido usar unas inyecciones de complejo B, que se llaman bedoyectas. Ahora les digo, yo no tengo nada en contra de las bedoyectas. Al contrario, creo que son excelentes, creo que te dan energía, creo que te ayudan muchísimo a combatir el día a día. Te ayudan a la concentración, te relajan, especialmente la vitamina B12. Pero quiero advertirles, amigos, para quienes padecen el acné, para quienes padecen acné, es que la vitamina B12 tiene algo, una sustancia, tiene un ingrediente que alimenta a la bacteria que ocasiona el acné. Entonces, cada vez que yo me ponía una inyección nueva, porque me las puse como por tres semanas, me parece, era brote nuevo de acné. Y era un brote que no se me quitaba hasta por tres semanas o cuatro meses. Era una cosa tremenda, amigos. Entonces, es importante hacer como tipo, un tipo de eliminación, por así decirlo, de cosas que creemos que nos están afectando. Yo dejé de comer aguacate, pero el aguacate no era mi problema. Dejé de comer chocolate, pero el problema no era el chocolate. Dejé de, empecé a lavar mucho el rostro, como les dije, pero ese no era mi problema. El problema era 100% hormonal y el B12. Entonces, cuando yo dejé de, porque yo dije, wow, ese me estaba quitando y de repente, pum, otra vez. ¿Y qué fue lo único nuevo que había hecho? Usar las inyecciones, ¿ok? Entonces, me di cuenta que yo, en mi caso, la vitamina B12 no me conviene. Entonces, me volvió a pasar otra vez como hace un mes que las intenté tomar de nuevo y no, amigos. Me volvió a salir el brote. Entonces, fue seguro. Entonces, la suspendí y otra vez mi rostro volvió a sanar, ¿ok? Ahora, yo tengo cicatrices. Las cicatrices se van curando, se van desvaneciendo poco a poco, pero nunca la piel va a llegar a ser normal. Eso yo lo entiendo. Pero yo me conformo con que los brotes de acné ya no estén ahí, que el dolor ya no esté ahí, amigos. Esa es mi historia de acné. Esos son los productos que yo he utilizado. Espero que les sirva. Espero que les ayude. Ha sido un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Gracias por apoyarme, por ser parte de mis días. Si este video ha sido de tu agrado, te invito a que me regales un like, a que lo compartas, para que quizás ayudes a alguien que esté combatiendo este problema, que es muy triste y puede ser muy doloroso para muchos. Te dejo en la caja de descripción los links a los productos que utilicé para lo que viene siendo mi rutina, lo que viene siendo mi limpieza y los productos que les mencioné en este video. Gracias, amigos. Deseo que Dios les bendiga muchísimo. Gracias por ser parte de mis días. Y nos vemos hasta la próxima, ¿ok? Bye.